... Antonio Fernández Coca combina su trabajo como productor de cine y de televisión, animador por ordenador y estudioso de las bellas artes, y da clases en distintas universidades europeas. Él nos cuenta hoy cómo nos ven. Yo soy jerezano, me he criado allí desde los 0 hasta los 5 años, desde los 5 a los 24 prácticamente he vivido en Sevilla, con muchísimos fines de semana en Jerez, es una mezcla total entre una cosa y otra, y a los 24 me marcho, me marcho a hacer un máster, que tiene su base en Palma de Mallorca, pero que se hace también en Londres, en París, y en Hilversum, que está en Holanda. A partir del máster y la conexión con Europa, empiezo a unir cosas que había aprendido en Sevilla en los últimos años, en la Facultad de Bellas Artes, de la cual soy licenciado, en los cursos de producción para televisión y cine, de los cuales también he diplomado, y los estudios que había hecho durante ese máster, que era animación en tres dimensiones, y es un máster en el cual, aunque eran animaciones en tres dimensiones, yo especialicé en multimedia. Entonces, toda la especialidad de multimedia que la hice en París, en Philips, unida con Bellas Artes, con producción, hizo posible que la Universidad de Baleares, en un principio, se interesara en mí y me invitará a ser profesor de esa universidad. A partir de ahí, empecé a moverme y empecé a tener base en Mallorca, base ahora en Barcelona, base también en Oporto y en Coruña, principalmente. Sobre el trabajo que hago ahora, a mí me gusta autodefinirlo como un trabajo renacentista. Hoy en día te dirían un trabajo multimedia, porque trabaja con muchas cosas. En cambio, yo creo que es más renacentista, porque unimos varias artes, varias maneras de ser. Por una parte, tengo la docencia en la universidad, donde soy profesor de sistemas de información electrónica, que es prácticamente lo que es venta por Internet. De hecho, mi doctorado es en informática y va sobre ese tema. Y, por otro lado, tengo todo lo que es diseño, o sea, lo que es enseñanza del diseño gráfico para Internet, lo que es vender a través de la imagen. Aparte de eso, otra de las áreas que trabajo es un campo de ilustración, con lo cual he trabajado para editoriales como RBA o para el Grupo Prisa, he sido portada de tentaciones, he colaborado mucho con el Ciberpaís, todo como digo el Grupo Prisa, para Santillana, para Anaya. Son líneas de trabajo, parece que distintas lo que es diseño para Internet, lo que es docencia, lo que es ilustración, pero que al final se terminan uniendo todas ahí. Aparte, también llevo todo lo que es un sistema de asesoría para empresas, en lo que son realizaciones y producción y venta de su sitio web. Y muchas más cosas que, bueno, concretarla en una entrevista es difícil, pero quizás también aprovechando la misma Internet, si se entra en fernandezcoca.com, se puede ver todo más desarrollado y más ampliado. Hoy por hoy, lo que más está saliendo, digamos, al mercado, lo que más está gustando es todo el campo de la ilustración. Quizás toda la proyección que ha tenido desde publicaciones, como El País, como El Mundo también, que ha sacado cosas, los periódicos más importantes aquí en España y de mayor difusión, junto con RBA editoriales como RBA, o ahora con el contrato con la gente que me lleva directamente, todo esto es de la que está dando más satisfacción, pero no por ello dejo ninguna de las otras. Me interesa muchísimo que se conozca todo el campo de la ilustración, son además muy características, tienen un formato que está llamando muchísimo la atención, que se está, digamos, hablando claramente, vendiendo muy bien, y ese campo me atrae mucho. Mi primer encuentro con Cataluña es muy curioso. Yo soy un niño, tendré 12-13 años, y mi padre en esa época había decidido que se acabaron los hoteles y que compraba una caravana, y no íbamos de camping. Nosotros, otra familia, somos cinco, soy yo y dos hermanos más, y recorríamos todo lo que era el estado, la península, y cuando llegamos aquí fuimos directamente a Tarragona, a un camping. Estuvimos, nada, dos días, pero fue un camping donde fue la primera vez que alguien se enamoró de mí. Ese es mi primer recuerdo de Cataluña, ¿no? Pero, amor o no amor, aquello ahí hubo algo que a mí me hizo pensar que algún día terminaría estando por aquí más tiempo del que había pensado en un origen. De la Cataluña que conocí cuando era pequeño, ahora realmente no tengo grandes recuerdos, pero de mi vuelta real a Cataluña, que es el año siguiente, a las Olimpiadas, a lo que es ahora, sí, sí recuerdo. Y lo que veo es una evolución, la evolución de un pueblo, la evolución de una gente, la unión de muchísimas culturas, que es una cosa que me sorprende y me gusta muchísimo, porque aun habiendo vivido en París y ver que también hay muchísimas culturas, allí la gente es mucho más distante, mucho más, digamos, separada entre ellas, te cuesta mucho más trabajo hacerte con ellos, mientras que yo aquí, al llegar a vivir, a trabajar parte de mi trabajo de hacerlo aquí, encontrame que la gente es muy abierta, que es muy fácil entrar, que es muy fácil trabajar, después tienes que demostrar como en Sevilla, ¿no? Tu valía, tu manera de ser, tu carácter, tu gracia, pero en principio es una gente muy abierta, es lo que más me ha fascinado de esta comunidad. Para mí, personalmente, la ciudad de Barcelona es una recarga de pilas brutal. Por mi trabajo, y aunque existe internet, trabajo mucho gracias a internet, viajo muchísimo, tengo casas en tres sitios distintos, aquí es donde tengo la última, es donde estoy viviendo ahora también mucho tiempo, y venir aquí supone, aparte de trabajo, recarga de pilas. O sea, yo no sé qué tiene esta ciudad, o sea, no lo sé, pero hay como una química, hay algo entre Barcelona y yo mismo, que me hace ese enamoramiento que tuvieron de mí hace tantos años, la primera vez que vine, sentirlo yo, pero no por una persona, sino por una ciudad, por una comunidad, y por una forma de ser que cada vez me tiene más enamorado.